¿Qué tal amigas y amigos de Living Tanuato? Hoy los invito para que se queden en esta transmisión en vivo Ya que vamos a hacer un recorrido en mototaxi Precisamente aquí ya nos está esperando nuestro amigo Francisco Javier Vamos a recorrer algunas calles de este bonito pueblo de Tanuato Y para que ustedes conozcan la aventura de viajar en este servicio Que se ha hecho muy popular ya aquí en Tanuato Pues vean, aquí ya estamos a punto de arribar De hacer este paseo ¿Qué tal amigo? Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Soy el operador del mototaxi número uno Y tesorero del grupo de mototaxis de Tanuato Bienvenido Pues muchas gracias amigo Y pues para que vean aquí vamos a subirnos al mototaxi número uno Con nuestro amigo Francisco Javier Que nos va a hacer un recorrido Y nos va a platicar acerca de esta experiencia ¿Cómo ha visto aquí la gente este servicio del mototaxi? Bueno pues la gente ha recibido muy bien este servicio Ha tenido una respuesta muy buena por parte del pueblo de Tanuato Y pues aquí estamos dándoles el servicio que ellos se merecen Trabajamos aquí en la base que aquí están mis compañeros Entonces es nuestra base Y trabajamos también por medio de llamadas Que son las paquetas que nosotros estamos repartiendo Cada mototaxi tiene su número independiente A veces nos hablan Si no es con uno es con otro Traemos un radio para pasarlos Si no puede uno Mandamos otro al domicilio También vamos por gasolina Si se les acaba la gasolina Ah también tienen este servicio Y también llevamos llantas a parchar Mandados Medicinas Comida Los pueden buscar en sus redes sociales también Para pedir estos servicios Tenemos Facebook todos los mototaxis Este es el Facebook es mototaxi Tanuato número uno Si no me equivoco Y su número de teléfono también para aquí la gente 352-129-7393 Ahí está No puedo repetir por si alguien lo quiere apuntar Es 352-129-7393 Pues ahí está para que vean También servicio a comida Ahí cómo funciona Si quieren pedir algo de comer a domicilio Una pizza Ya nos dicen de qué la quieren Como la quieren Las pedimos Y después se las llevamos Y este Y comida Ustedes piden la pizza también Si también nosotros O hay veces que las personas ya las pidieron Nada más es de ir a recogerlas Y llevarlas a domicilio O también tenemos servicio De otros establecimientos de comida Ya les llaman Y se los llevan Se los llevamos exactamente Y qué nos puede decir acerca de las tarifas Porque al principio fue como que un tema muy controversial De que unos cobraban más Que otros menos Que viajé en un mototaxi A ti cuánto te cobró No, pues que a mí que 20 pesos No, a mí me cobró 15 A ver qué nos puedes ir a hacer ¿Hay tarifas oficiales? Sí, está Tenemos unos tabuladores Que aparecen ahí a los lados Y entonces ahí Bueno, les voy a decir De la base Aquí alrededor de lo que es el pueblo de Tanoato Son 15 pesos De la base Al Barreno O a Santa Cecilia O al Mirador Son 20 pesos Servicio a domicilio Son 20 pesos Pero por ejemplo Si una persona le dice al operador Espéreme aquí No me tardo A partir de 5 minutos de espera Se le va a cobrar un peso el minuto Ahora, si también es un viaje Ahora, ¿sabe qué? De aquí me va a llevar a otro lado Es otro viaje Es otro viaje Cada viaje Son 15 pesos O sea, si yo me bajo de rápido Por un refresco No me puede generar un costo extra No va a tardar más de 5 minutos No, no, no No genera Después de 5 minutos Sí ya se cobra peso el minuto Y si yo voy a pasar por un amigo Y voy a otro domicilio Ahí ya serían dos viajes ¿O ahí cómo sería? No Ahí es un solo viaje Pero siempre y cuando No se pasen de los 5 minutos Ah, ok Ok Porque es que hay gente que O por ejemplo ¿Sabes qué? Espérame aquí Se tardan 10 minutos Ahora llévame a otra casa Otros 10 minutos Entonces ya es otro viaje Ya es otro costo Y algo muy novedoso ¿No? Que hemos visto Que han funcionado mucho Que son los viajes Con sonido Y eso A ver, eso cómo está Para que nos platique también Ah, sí O sea, paseamos a los niños Tenemos un servicio de música Que le llamamos Y estamos cobrando Una hora por 120 pesos Y media hora 60 pesos Eso también lo han recibido los niños Pues Pues muy, muy bien Hemos tenido mucha demanda De los niños Sobre todo en estos tiempos De confinamiento De confinamiento Y pues los niños No tienen ni que entretenerse Pues los llevamos a pasear Hay gente que no le ha gustado La música Hay gente De un 100% Yo creo que el 90% Lo ha aceptado Muy bien Un 10% Pues no se le puede dar gusto A toda la gente ¿Verdad? Pero Pero sobre todo En este caso Son los niños Los que Los que lo disfrutan Lo disfrutan bastante Bastante ¿Hay alguna hora En especial para estos viajes O en cualquier hora del día? No, en cualquier hora del día Pero por lo regular Ellos piden la noche Ya que vaya cayendo la noche Ellos piden el servicio Casi muy raro Es el que lo pide en la tarde O en la mañana ¿Y la música es al gusto? ¿O cómo le hacemos ahí con la música? Es al gusto Pero pues Por ejemplo Hay algunos padres de familia No me le pongan tal música A estos niños Pónganles otra Y así Sucesivamente Pero Pues Pues al cliente Lo que pida Y el cliente paga Y lo que ellos quieran Lo que ellos quieran ¿Tienen algún servicio? A lo mejor De que si yo traigo mi memoria Con la música O puedo conectar Bluetooth Por medio de Wi-Fi Y algo así Sí Sí, por ejemplo Nosotros ponemos la música Pero si ellos quieren Por decir Manejar con Las bocinas Con su propio teléfono Adelante Y poner lo que ellos quieran Para ir a gusto Sí Pueden ir este Luego también Ha causado mucha controversia De que mencionan Que si van bebiendo Bebidas alcohólicas O esas cuestiones ¿Qué nos puede decir Al respecto también? Si nada más Es puro chisme No, no, no No es chisme Lo que pasa es que Pues ha habido jóvenes Que han también solicitado El servicio de música Y Pues pienso que Una No pueden agarrar Toda la tarde Toda la noche En mototaxi Tomando Eso es una mentira Pero de que se tomen Una cerveza Y que la pasen bien Eso sí se puede hacer O sea Como nos tomáramos Un refresco Exactamente Y ya Hacen Se toman una cerveza Se fuman un cigarro Y ya Termina su hora O su media hora Y ya se acabó No pueden andar tomando Los que hacen mucho Hasta en su moto En sus carros ¿Verdad? Que se toman una cerveza Sí, claro También lo mismo Aquí no hay ningún problema Y están pagando un servicio Están pagando un servicio Claro Y aquí no se van a emborrachar No, no se van a emborrachar No, claro que no ¿Y tienen alguna ruta Ya establecida Para estos viajes? O yo le puedo decir Pase por aquí O esta ruta O ustedes les sugieren la ruta ¿Cómo le hacen en estos viajes? En estos viajes Nosotros pues Por lo regular Por ejemplo Ahorita que estamos En las principales avenidas Del pueblo Pero si hay Los muchachos Dicen No, pues llévame Por la degollada Por la aldama Bueno, pues por ahí nos vamos Por donde ellos quieran Siempre y cuando No nos salgamos del municipio ¿Hasta dónde tienen permitido Llevar pasaje? Hasta el Del lado de la gasolinera Hasta el restaurante Tijuana Hasta ahí nada Hasta ahí De acá hasta el barreno Y el mirador Y acá hasta donde está El restaurante El lago Tenemos permitido O sea, si yo quiero ir a comer Al Tijuana O al otro restaurante Me llevan Y ya luego les marco Y van por mí Exactamente Exactamente O sea, ya no me tengo Que preocupar Porque no llevo transporte Que no En qué me voy a ir En qué me voy a regresar Exactamente Nada más que para Por ejemplo De los arcos Hacia la gasolinera Y el Tijuana Eso Ahí ya son 30 pesos Se eleva el costo Se eleva el costo Hasta los arcos De los arcos Para allá Y antes de los arcos Son 20 pesos Repito El servicio a domicilio Es 20 pesos Es 20 pesos Ahora El servicio De la tercera edad Se sigue aplicando Pero siempre y cuando Sea la persona De la tercera edad Venga sola Y sea un solo viaje Porque hay veces Que las personas Llevame con mi comadre Llevame con fulanita Y son varias vueltas Y llévame Ahora trae a mi hija Y son 3 personas Entonces Eso ya Pues no, no, no No está bien No nos costea O sea Si solamente va la persona Sí Mayor de edad Claro Es nada más La persona sola De la tercera edad Y a un solo destino Si son otros destinos Ya es otro Es diferente Es diferente el precio Y si van niños Pues también verdad Que los acompañados Ya aplica diferente Se entiende Exactamente Muy bien A ver si por aquí También ustedes Tienen alguna pregunta Mientras vamos a hacer Algunos saludos Por aquí amigo Francisco Que nos están viendo Noé López Que hice saludos Desde Orlando Muchas gracias Guadalupe Mora También saludotes Francisco Campos Así es amigo Un transporte muy práctico Y que los Aquí en Tanuato Los recibimos muy bien Ángel dice Písele No, pues vamos aquí Tranquilos Para disfrutar También de las calles Desde Tanuato Saludos Dani Desde Fresno California Muchas gracias Marta Menchaca Saludos Desde Chicago Imelda Mezcua Un saludote Hasta la ciudad De México Ceci García Saludos Desde Langostura También un saludote Jessy Basurto Ramírez Saludos hasta Alabama Pati Saludos hasta Guayma Sonora Gasper Que le mandan un saludo amigo Don Javier Gasper Ahí le manda el saludo Saludos al compañero Juanes Plasencia Dice que también Ojalá que en degollado Estuviera este servicio Vean Es muy práctico La verdad Gabriel Méndez Saludos amigo Hasta Ensenada Baja California Israel Irán Un saludote amigo Por allá está Hasta León Amigo Edgar Dice que pongamos la música Pero León No nos vamos a escuchar Un saludote amigo Pati Zaraguiza Saludos Nancy Jurado También Gris Saludote Griselda de Moreno Este Saludos desde Colusa California Estela Vásquez Melanie Lupis Artemio Saludos Ventura Pati Hasta Tijuana Mimi Fonseca Evelia Doña Espinosa Que dice que le parece Muy bien el servicio Y también ya están preparados Verdad Por estos tiempos de lluvia Si ya tenemos nuestro equipo Tienen su equipo de protección Y si tienen algunas dudas Con la tarifa Pues aquí también Ya como nos mencionaba Nuestro amigo Este Francisco Pues aquí están Y muy bien El servicio Desde la Ciudad de México Que nos puede decir Acerca de los comentarios Aquí de los Tanoatenses Para este servicio Que les dicen Como lo recibieron Todo muy bien La verdad No No Pues siempre A veces no falta Una persona Que está inconforme O O personas que Aclaro que también Los servicios Están a su entera A su entero servicio Pero a veces No están a su disposición Como ellos quieren A veces Nos han llegado A tronar los dedos Y decir Ven rápido Lo quiero ahorita Y a veces Tenemos un servicio En lo que dejamos Y vamos al domicilio Nos podemos llegar A tardar A veces hasta 10 minutos En llegar Porque estamos En otro servicio Pero tratamos De cubrir Todos los servicios Como nos los van pidiendo Entonces aquí Sería bueno No hacer esta recomendación De que De prevenir el viaje ¿No? Si sabemos Que vamos a salir A lo mejor solicitar 20 minutos De anticipación O como le podemos Les podemos hablar Y decir Necesito Un viaje Pero con anticipación ¿Verdad? Yo creo que Esa sería una buena medida Para que la gente También entienda Sí, con unos 10 o 15 minutos ¿Sabes? Que puedes venir por mí En 15 minutos A tal dirección Sí, adelante También otra recomendación Que cuando pidan El mototaxi Den la calle Y el número Porque es que muchas veces Piden Llévanme con el pachangas Llévanme con fulanito Llévanme con ese perenganito No Es mejor Llegamos más rápido Porque muchos de mis compañeros También yo Un servidor No conozco mucha gente Por apodos Entonces si me dicen La calle y el número Llegamos rápido Pero si me dicen Donde vive el perenganito Ahí juntito Ahí en donde está Un perro café Ahí No O sea Díganos la calle Y el número Y llegamos más rápido Nos hacen más fácil el trabajo Muy bien ¿Les pueden mandar también La ubicación por whatsapp? O Algunos nos vienen en whatsapp Y más fácil verdad También Con la ubicación Hay que aprovechar Todas estas modalidades La tecnología Y el mototaxi ¿Cuántas personas pueden subir? Podemos subir tres Pero ahorita estamos esperando La respuesta del ayuntamiento Por ejemplo Si viene una familia De tres personas Y adultas Y dos niños No podemos dejar a los niños Y después regresar O llevarnos a los niños Y regresar por los adultos Entonces Pues aunque sean las piernas Y los bebés O dos niños De un año O dos años Pues sí Sí se pueden llevar Que estén acomodaditos ¿Verdad? Sí bien acomodados Y los llevamos seguros Además pues no Nosotros aquí en el ayuntamiento Pues no podemos correr Nosotros no podemos correr De hecho La velocidad que traigo ahorita Que son 15 kilómetros Es la que utilizamos Para el servicio de música Con niños No podemos ir más rápido Es parte de la seguridad ¿No? También Sí es parte de la seguridad La velocidad Sí claro Y hacer estos recorridos A ver también tenemos Más saludos Dice nuestro amigo Israel Ira Que si vamos rumbo a la loma No de este lado es No vamos para el virador Para Santa Cecilia Santa Cecilia De este lado amigo Israel María Ramírez Saludos desde Irving Texas Muchas gracias Por aquí ya podemos ver También el Cerro Pelón El origen del nombre De Tanuato Recordemos que Tanuato Significa lugar cerca del cerro Y pues aquí conocemos El cerro Este como Cerro Pelón Dice Yola Bernal Qué bonito Es como estar allá En el pueblo de mi familia Qué bueno que estén disfrutando De este recorrido Aquí les recuerdo En el mototaxi Número uno Lo pueden buscar así En Facebook Este Y al comienzo De esta transmisión También por si ocupan El número de teléfono Por ahí también Este lo pueden encontrar Jorge Ramírez Saludos desde Las Vegas María Socorro López Sánchez Saludos desde León Guanajuato Israel Ira La Berra de Tencha Así es Caramelito Sánchez Saludos desde Garden Grove California Espero no se me pase Ningún saludo Marta Alicia Ramírez Galván Saludote Y también Nos pregunta Nuestra amiga Mari Marros Que si a Tarimoro Hay viaje No No lo tenemos permitido Hasta aquí es el límite Donde podemos llegar Santa Cecilia Y el Mirador Estamos en el límite Amiga Y este ¿Cuántos mototaxis Comenzaron Y cuántos hay? Porque pues la respuesta Fue muy buena Empezamos 6 Y ahorita Se incorporaron Otros 3 Son 9 mototaxis Hay 9 mototaxis Y hay días que Una vez me tocó Que no encontraba Pero Aquí verdad Coincidimos En que Lo encontré a usted Y me hizo el favor De llevarme a donde iba Lo que pasa es que Bueno ahorita ya regular Realizamos eso Pero es que Nos íbamos a comer Y dejábamos sola La base Entonces Y ahorita se van a comer Unos Y nos quedamos 3 Para cubrir los servicios Por ese lado También Estamos este Viendo De los que van a hacer música También para que La gente que no Quiere servicio de música Se quedan 3 Como de guardia Para Para cubrir los servicios Y los otros Y los otros Que hagan de música Ya se están organizando Ustedes Porque ya los veo También que traen su radio Y antes No verdad Ya se comunican Por radio Ya nos comunicamos Por radio Por ejemplo No pues Vive en un mototaxi Aquí en Santa Cecilia Está esperando una señora Ya viene otro mototaxi Y la recoge O así Muy bien Pues también aquí Saludos Luis Daniel Cervantes Un saludote Joven Luis Muchas gracias Por el saludo Que bueno que está Viendo esta transmisión En vivo También nuestra amiga Yola Bernal Este Saludotes Juan Bautista Unica Curiel Muchas 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 gracias A todos los que están Sintonizando Y viendo esta transmisión En vivo Pues de aquí Vamos pasando Por el Este es el límite Este es el límite Hasta aquí Vean Hasta aquí llegan Lo que es El Mirador Y de este lado Santa Cecilia También nuestro amigo Israel Dice Ojalá hubiera de esos Acá en León Porque el Uber Y el Didi Se pasan No es Es muy Económico El mototaxi Muy práctico La verdad que si Saca de De un apuro Y con 15 pesitos Ya estamos ahí Este En el lugar Deseado Para allá Es el camino a Tarimoro De este lado Santa Cecilia Por ahí ya nos Nos saludó Nuestro amigo Con la L De Living Tanuato Entonces estamos Amigo Francisco De que la organización Es muy importante Y ya ustedes Se han organizado Y van innovando Verdad Estos servicios Sí 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 Como por ejemplo Eso de Que vamos por gasolina Y que Hay gente que se le puncha la llanta Y no trae llanta de refacción También los auxiliamos Llevándole la llanta Para echar Yo traigo aquí Gato Llave Herramientas Por si Alguien ocupa Y nos podemos auxiliar Claro Pero ese servicio También es Genera un costo extra Sí Claro Sí Sobre todo Porque O sea Los auxiliamos Eso Pero Pues es el tiempo Más bien Lo que Se cobra Se pueda decir Sí Más que Más que la ayuda Es el tiempo No y es Con justa razón Pues porque No van a A tardar lo mismo Que me lleven De la plaza A la terminal Y voy a querer Que me cobre También 15 pesos Porque vaya Y me parche la llanta Exactamente Todavía El tiempo de traslado El tiempo En lo que la llanta Se parche Y el tiempo Otra vez En lo que regresa Y pues debemos De comprender Que esta es la situación De decir Ay me está cobrando mucho Pero también Muy bien lo dijo Nuestro amigo El tiempo Es el que se cobra El tiempo Es muy valioso La mejor en ese tiempo Ustedes pueden estar Haciendo Otros viajes Exactamente Y dejan Esos viajes Por ir a hacer Un servicio extra Y pues nosotros Debemos de corresponder Con ese pago extra Y que bueno Que los tienen Porque luego Si Por ahí andamos Y no sabemos Ni a quien marcarle Y ahora pues ya Ya sabemos Yo la verdad Ya habíamos hecho Un recorrido En mototaxi Pero no conocía Estos nuevos servicios Y ahora ustedes También que lo conocen Si tienen Alguna necesidad O una urgencia Como esta Que se quedan Sin gasolina Que se les ponche A la llanta Pues ya saben Se meten En facebook Y todas las unidades Tienen Este Su cuenta Pero si quieren Aquí con la confianza De nuestro amigo Francisco Lo buscan Como mototaxi Tanuato Número 1 Tiene el número De teléfono También le pueden Mandar un mensaje Este messenger Pero yo creo Que es mejor Que los busquen Por el número De teléfono Y que le marquen Si por ejemplo El teléfono Es más rápido Más rápido Y seguimos Amigos Van aceptando Muy bien Este viaje Nuestro amigo Luis Daniel Cervantes Es Tarimoro Lugar de manantiales Yolanda Bernal Muchos saludos Y gracias Por esta transmisión En vivo Muchas gracias Muy bonito Y saludos Para Cineguitas De parte De Javier Cortés Rose Lujano Ya está creciendo Tanuato Cuantas colonias Tiene ya Pues yo creo Que ahí si Les vamos a fallar Pero Cuantas colonias Serán ya Es que Hay De hecho Hay por ejemplo Las colonias Las colonias Del PRI Y Las nuevas Colonias Y la Loma Es lo mismo O sea que Ya serían Dos en una Y luego La San Isidro Llevan a la Colonia De La Cancha Entonces También Allá están Mestrando Las colonias Pero es la San Isidro Entonces Si sería Sería imposible Contarla Si pero ya La periferia De Tanuato Yo creo De los que Como dejaron Tanuato Los que ya Tienen años Sin regresar Pues ya si Ha crecido Ya no es la misma Periferia Que dejaron Ahora pues Cada vez Nos vamos acercando Más a estas Colonias Que en sus momentos Me imagino Que eran Lo más retirado De Tanuato Y ahora pues ya Prácticamente Se han unido La mancha Urbana De la población Esmeralda Arias Muy buen servicio Y aparte Que es muy económico Así es Amiga Esmeralda Ros Lujano Muy hermoso Lupis Tamayo Que dice Mi próximo recorrido Cuando vaya A Tanuato Así es Y como ya lo dijo No se se vaya Sintonizando Lo puede hacer Con música Media hora Una hora Que contraten Se pueden programar Estos recorridos Por ejemplo Este Hoy es jueves Pero si yo quiero Hacer uno El domingo A cierta hora Lo puedo apartar Y también por ejemplo Damos servicios Si quieren Sorprender a un familiar Con las mañanitas Con una serenata Pues también Vamos con el sonido Y les damos las mañanitas Como lo hicimos El día del padre El día de la madre Algún cumpleaños Pues nada más nos dicen En tal domicilio Llévanme unas mañanitas Y también damos Ese servicio De mañanitas O sea yo no me tengo Que preocupar Por si no Que voy a gastar En la banda Para que toquen Las mañanitas Y ya lo voy a decir Muy económico también Muy sencillo Pero muy significativo Para una persona Que le ve Las mañanitas El detalle No es lo que cuenta Que tal si en la mañana Yo quiero sorprender A un familiar Mi mamá Mi papá A las 7 8 de la mañana Con las mañanitas Una canción en especial Pues para que vean Que también ya Este servicio Lo pueden encontrar Con nuestros amigos De mototaxi Gonzalo Padilla Un saludote Hasta California Amigo Y Arely Hernández Si la verdad Ha cambiado mucho Así es Pues ahorita Aquí vamos Por la calle Chapultepec Mejor conocido Como La Turquía Esta calle También Muy conocida En Tanoato Michoacán Saludos Tony Ramírez Saludos Hasta Fort World Texas Mario Ruiz Ortega La Loma A ver Por aquí Dice Mario Nos está ayudando Con las colonias La Loma San Isidro Santa Cecilia El Mirador Loma Bonita Onofre Vázquez Agua Gruesa Y dice Creo no No me faltaron Entonces aquí Nuestro amigo Nos dice Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonias Por ahí nos pasó El dato Nuestro amigo Mario Muchas gracias amigo Arely Hernández Saludos desde Norte de California Mayra Gilgar Ibai Muy hermoso mi pueblo Tantos recuerdos Muchas gracias El mototaxi José Que le manda saludos Desde la base Yo creo por ahí Ahorita ya lo vamos a ver El mototaxi José Que no beba Oros Vega Un saludote Para la familia Oros Y hasta el Estado de México Y por aquí Vean Nos vamos pasando Ya en el primer cuadro De nuestro pueblo Ya casi por terminar Verdad amigo Nuestro recorrido Vamos a llegar Un poquito por ahí Por la que Para que no se sientan mal Las personas del barrio Vamos a ir De pasadita por ahí Y ahí terminamos Ah para que también Todas las personas Este vean Aquí está nuestro amigo Que mandó los saludos Muchas gracias Les recuerdo Los que se van sintonizando Ahorita por aquí Es la base Está muy cerca Este de la plaza Aquí por Por la cancha Conocida como El aire libre Por ahí pueden Encontrar Y vean Se van uniendo más Sí que son muchas Colonias Alfonso Fony Ramírez Que dice Mezquite Grande César Iván Pérez Ábalos También la tejería Colonia Independencia La Guayabera Bueno allá no vamos A la tejería A la tejería El mototaxi El mototaxi Por aquí nos pasan El dato Pero si es una Colonia de Tanuato Pues los pueden dejar Ahí sobre carretera Y ya cruza La persona ¿Verdad? Sí Así algo práctico Entonces sí Ya más de 10 Colonias Aquí en Tanuato Leticia Pérez Saludos a la familia Hernández Murillo Desde Guaymas Sonora Y ahorita vamos Por la calle Madero Vean nos encontramos Otro mototaxi Yo creo en este recorrido Ya nos hemos encontrado Como cuatro viajes Como cuatro viajes ¿Verdad amigo? Para que vean Es muy concurrido Este servicio Aquí adelante También ya podemos ver Que está otro mototaxi Que la verdad Es un servicio Este muy económico Y por ahí también Vienen tus redes sociales Que lo sanitizan Que lo limpian ¿Cómo es el proceso? Bueno en este caso Yo por ejemplo Descanso un día Y le quito asientos Le quito todo Y todo le echo cloro Los asientos los lavo Con cloro Y le echamos sanitizante Muy bien Porque para que tengan Ustedes la confianza En este tiempo Que hay que tener Más cuidado Con la prevención Con la higiene También aquí nuestro amigo Se da el tiempo Para hacer esta limpieza Y aquí adelante Vemos que ya Van a dejar un pasaje En la unidad deportiva Muchas gracias Y por aquí Siguen los saludos Que bueno que se están Quedando con nosotros Arely Hernández Hilda Padilla Saludos a mi hermano Alfonso Padilla Que anda allá En Tanuato Por aquí vamos a pasando Por colegio de bachilleres Por ahí pasó El otro mototaxi Y así es el saludo Cuando le suenan A la bocina Verdad Es el saludo De un mototaxi Otro mototaxi Griselda de Moreno Un saludote también A Lucy Campo Saludos a la familia Pérez Tello Erika González Saludos hasta Guaymas Sonora Pues por aquí Vamos pasando Por la unidad deportiva Y vamos subiendo Aquí el puente Para pues también Los del Barreno Vean el recorrido Que hicimos Y chequen Para que vean Que no les he hecho mentira Un mototaxi Más Un viaje más Aquí Que es muy concurrido La gente Este Lo aceptó Muy bien aquí En Tanuato Y yo creo que La gente ha de querer Que haya más mototaxis Verdad Si Bueno ahorita Con eso Estamos bien No sé más adelante Pero ahorita Estamos bien Si sobre La demanda Verdad también Por me vaya creciendo El pueblo Pues Crecerá la gente Y habrá más demanda La necesidad Ahora si Por aquí también Le mandan un saludo Nuestro amigo Cesar Iván Pérez Ábalos Dice saludos Para el vecino El del mototaxi Vecino Saludos De parte de Fierro Ahí está el saludo Fierro Julio Andrés Mansuábalos Saludos Hasta Ciudad Guzmán Vean El panteón municipal María Ramírez Margarita Cortés Esta folla Ya van al barreno Amiga Así es Vamos pasando aquí Por el barreno Para que vean Erika González Saludos a mis primas De ahí de Tanuato Y las que van llegando De visitas Un saludote Saludos a la familia Tamayo Gallegos Luis Daniel Cervantes Que dice que anda En Los Ángeles California No sé Donde sean Yo pensé que estaba aquí Este Pasando Yurek Amigo Luis Saludos Mandas fotos De Los Ángeles María Ramírez A la casa de todos Pues así es Amiga María Pasamos por la casa de todos Allí Algún día vamos a estar Todos en el panteón César Iván Pérez Avalos Thanks Muchas gracias Y pues aquí ahora sí Que nuestro amigo Javier Nos ha dado un plus En este recorrido Yo también Saludos Saludos a todos Tanuato Saludos a mi esposa A la familia Ramírez Ramírez Saludos a la familia Tellez Calderón Allá en México Distrito General Un saludote Para toda la familia Tellez Calderón Hasta allá Julio Andrés Mansoba Los que hice Deberían de pasar Por donde viven Los del circo Ayala Bueno les comentaba Que es un plus La verdad La ruta La habíamos marcado Este Solamente Un recorrido así Breve Por dos calles Principales De Tanuato Y aquí nuestro amigo Nos dio este plus Para que también Hiciéramos este recorrido Saludos Desde La Paz Baja California Alejandra González Y Alex Cervantes Hasta La Paz Baja California Y un saludote Claro que si Con mucho gusto Para la familia Manso Cervantes Y dice También nuestra amiga Kof Kof Gracias por este recorrido Express Pues aquí vemos La Plaza Del Barreno Daniel Vázquez Saludos a toda La familia Vázquez Vázquez Y vean Pues aquí ya Los arcos Y todos Así son verdad En los mototácticos Todos los choferes Que les tengan confianza De que vean Por aquí ya llegando Al Barreno Feliz Alicia Cervantes Alicia Cervantes Saludos Saludos Mototaxi José Que nos dice Saludos A Don Javier De parte De su amigo Miguel Arias El Michael Saludos Miguel Ahorita Nos vemos Por ahí Por la base Ahí está Adiós El saludo Para que vean Aquí un poco Más claro Y para los que Se van sintonizando Amigo Que tal Si les repetimos El número de teléfono Por si lo necesitan Ok El teléfono Mototaxi Número 1 Es el 352 129 7393 Estamos allá Sus órdenes Muy bien Por ahí está Igual se lo vamos A dejar por aquí Guada Rodríguez Vamos Otra Dice Chiquis Rodríguez Vamos otra vez Ya nos están pidiendo Un próximo No terminamos este Ya nos están pidiendo Un próximo recorrido Como ve En otro día Claro que sí Con mucho gusto Dice Para el próximo recorrido Ve la loma Dani Por ahí vive mi papá Claro que sí Por aquí Si nuestro amigo Nos da la oportunidad Claro Con mucho gusto Con mucho gusto Hacemos otro recorrido Griselda Que lleguemos a los taquitos Apenas como que estaban sacando El puesto No alcanzamos Si no Por qué no Hacíamos una parada Y les recuerdo Para los que se acaban De unir a la transmisión Por ejemplo Si nosotros ahorita Hubiéramos querido Llegar a los tacos Después de cinco minutos Se nos cobra Un peso al minuto Sí Sí Exactamente Y mientras nos atienden Queremos los tacos Para llevar Nos llevan a nuestro domicil Otra vez O si no Pues ustedes pueden hablar Y decirles Que quieren Que les lleven los tacos De algún lado en especial Al pizza O hamburguesa O que ustedes tengan ganas Le hablan al mototaxi ¿Saben qué? Pues me pueden traer Una orden de tacos Una pizza De tal tamaño Con tales ingredientes Y ahí el mototaxi Muy práctico Sin que ustedes salgan de casa Se los llevan Porque ahorita Con estas medidas Lo menos que podamos salir Buenas tardes Buenas tardes Y aquí están Las famosas tostadas Ah sí Para que vean aquí De las famosas tostadas Del barreno Amigo Manuel Claro que sí Con mucho gusto Esperamos en otro recorrido Pasar por la calle Allende Para que también Por ahí contemple Su casa ¿Les está gustando Amigo? Los recorridos Qué bueno Qué bueno Que les gusta El recorrido Si es 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 Pues ya Ya se comprometió Nuestro amigo A que sí Vamos a hacer A que sí A que íbamos a hacer Otro recorrido Claro que sí Ah mire Alfonso Fony Ramírez Dice Saludos a mi tío Javier Por parte de Juliet No sé Gracias hija Saludos Gracias Si es para aquí Para nuestro amigo Javier Saludos a mi sobrina Saludos a mi cuñado Y a mi confuñabero Ah Juliet Ya Juliet un saludote Un saludote Por ahí también Tenemos el gusto De conocer De conocer a Juliet Y a toda su familia Saludos Julie Y pues espero Que te estés portando bien En estas vacaciones Prolongadas Verdad Pero pues pronto Pronto vamos a regresar A la normalidad Mientras tenemos que vivir Esta nueva normalidad Y tomar Todas las medidas Todas las precauciones Que ya sabemos Y que son muy fáciles De hacer Manuel Campos Claro que sí Ahí está el compromiso amigo Para pasar Adiós Brenda Nuestra amiga Brenda Aquí también Del Barreno Pero imagínense Si les está gustando El recorrido Que es virtual Ahora si ustedes Lo pueden vivir Y más Si pueden ir Este con música Pueden Contratar Este recorrido Para que Lo hagan A su gusto Por donde está permitido Que pasen los mototaxis Y pongan la música Y pongan la música De su gusto Media hora Una hora Que lo puedan contratar También Manuel Campos Que le manda saludotes Dice saludos Para el operador Gracias Gracias Saludos también Pues muchas gracias Muy amable Aquí nuestro amigo Francisco Que también Este No recuerdo bien Uno o dos años Que le hicimos Una entrevista ¿Verdad? Si Si Exactamente Pues originalmente Yo trabajo En un crucero En un barco Yo soy marino Mercante Pero ahorita Pues la compañía Me mandó a descansar Por lo del COVID Y pues como ya había adquirido El carro Pues ahora Esa Este Ahorita Lo que me estoy dedicando Hasta después Que vuelvo Pues a navegar Claro Pueden conocer un poco más Aquí de la historia De nuestro amigo Francisco Buscando la entrevista En nuestro canal En YouTube En Living Tanuato Para que se suscriban Y conozcan Cómo es que vivo Que vive Perdón Un marino Mercante Ahí Muchas gracias Yuli Saludos Para ti Toda tu familia Alfonso La licenciada Vero Saludote Luz Cáceres Dice saludos Para mi amiga Evelyn Andrade De ahí del Barreno Ramona García Gracias Dani Por compartir Saludos Y pues muchas gracias También A nuestro operador Del mototaxi Número uno Por hacer este recorrido Posible Amiga Luz Cáceres Para que Compartan También Nuestro video Y lleguemos A más personas Que vean Este recorrido A lo mejor A muchos Muchas de ustedes Les llega la nostalgia Que no han regresado A Tanuato En años De ver el Tanuato Que dejaron Y el Tanuato Que es ahora Vean Tenemos Esta Pues sí Una bonita toma Del Panteón La naturaleza De aquí El comercio Unos cacahuates Las oficinas De protección Civil Y allá Camino Hacia Villanueva Saludos también A todos nuestros amigos De Villanueva Julio Andrés Manso Ábalos Saludos a toda la familia Ayala Claro que sí Con mucho gusto Y aprecio Saludamos a todos Nuestros amigos De la familia Ayala Circenses De corazón Muy buenos circenses Y esperemos Que pronto pase Todo esto Para que Regresen A Pues a sacar risas A compartir Emociones Como solamente Ustedes lo saben Hacer Amigos del Circo Ayala Un saludote Y esperamos En un próximo recorrido Pues por qué no También pasar Por la Casa Del Famoso Circo Ayala Pues ya casi Estamos por terminar Amigo Que nos puede decir Que nos puede agregar Este recorrido Estamos todos los días A sus órdenes No se desesperen Si llegamos un poquito tarde Espérenos También les recomendamos Y les pedimos de favor Que cuando soliciten El servicio Pregunten Si estamos ocupados Porque si no No llegan Se ponen a hablar A cuatro o cinco mototaxis Y se juntan En un solo domicilio Entonces Pregunten Si estamos ocupados Si no Mandamos a otro No hay ningún problema Pero no les llamen A cinco mototaxis No hay Que bueno Que nos comenta esto Porque si Es muy importante Este porque Ahí ya Ustedes pierden Un servicio Por ir A un mismo servicio A esos mismos cuatro Y pues Nosotros Como pasajeros Como usuarios Pues ser conscientes ¿No? Y preguntar A lo mejor Un tiempo estimado De llegada Al domicilio O a donde queremos Que Que lleguen Y checar Y checar Todos estos puntos ¿Verdad amigo? Si Cuando de plano Todo está saturado Entonces si Yo en lo personal Les digo Estoy ocupado No puedo atenderla En este momento Pero Yo trato De dar fluidez A los servicios Para que no se quede La gente Sin servicios Que no No se desesperen ¿Verdad? Si exactamente Y podemos preguntar No hay necesidad De decir De esperar De pensar Que van a llegar En cinco minutos Si es que también Hay gente que Márcale a Todos los teléfonos A ver cual llega Primero No también No también O sea O sea En este momento Si esos cuatro Están desocupados Los cuatro van a ir A su domicilio Y nos va a hacer Dar la vuelta En valle Y a lo mejor Ustedes dejan de ir Por un servicio Por ir a ese Exactamente Y otra persona Se queda también Como que Esperando más tiempo Entonces Hay que ser ordenados Hay que ser conscientes Y si tienen muchos números Pero pues marcar Preguntar Y esperar Y como les decía Prevenir Si saben que van a salir A cierta hora Llamar unos 15 20 minutos Antes Para el que el mototaxi Y salir Se dé su tiempo Y llegue a la hora Deseada Para no andar Todos a las carreras Porque es Como estamos acostumbrados Salir de última hora Y querer todo al momento Si También Si nos llaman A un domicilio Y me dice Ya salgo Permítame Ya salgo Y se tardan 10-15 minutos También en esta manera Se les va a cobrar El tiempo de espera Antes de Inclusive Antes de abordar El vehículo Y si hacen esperar Al mototaxi Ya se les empezará A cobrar a peso Muy bien Todos estos detalles Estos datos Para que lo tengan En cuenta Al momento De abordar Un mototaxi Si tienen alguna duda También ustedes Antes de que terminemos Este recorrido Si claro Alguna duda Alguna pregunta Que quieran hacer Con mucho gusto La contestamos Recibimos Saludos Y más saludos Muchas gracias A todos Por haber sintonizado Esta transmisión En vivo Enoveva Oros Vega Dice Saludos A mi tío Agustín Dueñas Y mi tía Dulce María En la tienda Ya pasamos Pero muchas gracias Claudia Patricia Saludos Saludos A toda la familia Ayala Ayala Ese sonido Es de los mototaxis ¿Verdad? Si Pues bien Aquí ya estamos En la base De los mototaxis Y agradecerle amigo Por este recorrido La gente Muy contenta Que está la gente Con mucho gusto Y así Con ese mismo gusto Los recibimos Todas las mañanas Tardes Y noches Para darles El servicio Que ustedes se merecen Y pues ya menos Nosotros vamos Y Por aquí Cualquier anomalía Por parte de los compañeros Porque pues nadie Es perfecto ¿Verdad? Así es Y ser conscientes Como usuarios Y pues cualquier anomalía En el servicio Esto lo repórtenlo Creo que le va a salir Un servicio Dice que si le puede Dar el número De teléfono Que porque Su hermano Quiere un servicio Yo creo lo necesita Para ahorita ¿Se puede repetir? Claro Es 352-129-7393 A ver otra vez Por si quedó Alguna duda 352-129-7393 Estamos a sus órdenes Ahí está amiga Hilda Por si ahorita Lo necesitan Ya saben Está desocupado Ya Sí Ya estamos Para que Estamos listos Para dar servicio Claro que sí Alejandra González Muchas gracias Por compartir Me hizo recordar Esas calles Para que vean Este Pues muchas gracias La gente muy agradecida Aquí amigo Es un placer Y pues aquí estamos Para servirles Les repito Cualquier anomalía Pues repórtenla Yo soy el tesorero Del grupo Y este Le pasamos el reporte Al Al encargado Del orden De aquí del grupo Tienen su encargado Y todo ¿verdad? Sí, sí, sí Tenemos Estamos en La agrupación Tenemos un vocal Un representante En este caso Yo soy el tesorero Pues muchas gracias amigo Algo más Con mucho gusto Y con toda la confianza Que quiera decir Antes de que cortemos Esta transmisión Adelante No, no, no Pues les repito Nada más Que sean pacientes Este Que nos comprendan Un poquito A veces como ahorita Pues no hay servicio Estamos ahí Pero de repente Es que esto es impredecible De repente No hay Pasaje Y de repente Como que se ponen de acuerdo Y quieren todos mototaxi Entonces Eso es algo inevitable Entonces Ya nosotros Vemos como nos acomodamos Como mandamos un mototaxi Otro Y ya hablamos Nada más que nos tengan Un poquito de paciencia Pues muchas gracias Y recomendable el servicio Este Nos pueden sacar de un apuro Y muy económico Sí, sí, sí Y de hecho Estos carritos Han servido hasta de ambulancia Porque Otra vez una niña Se cayó de la bicicleta Se abrió Y rápido Iba pasando el mototaxi Se la llevaron al centro de salud Y pues en lo que estamos ahí Para ayudar al pueblo Claro que sí Pues muchas gracias Y esperemos pronto Compartir un recorrido Por otras calles Aquí de Tanuato Claro, claro Ya está Ya está hablado Ahora sí Vamos a este Por las calles de acá Que faltaron La Aldama La Allende De aquel lado De aquel lado Y pues también la gente Que quiere saludar A gente de acá De La Loma De La Loma Las colonias del PRI La San Isidro Con mucho gusto Vamos por allá Pues así quedamos amigo Javier Muchas gracias Un placer Y estamos para servirles Muchas gracias a ustedes Y pues muchas gracias A todos amigas y amigos De Living Tanuato Por sintonizar Esta transmisión En vivo Pues vamos a terminar aquí Con una toma A nuestro templo El Santoro El Santo Cristo Milagroso Gracias a todos Y no se olviden Hay que usar El cubrebocas Hay que prevenir Por nosotros Por toda la familia Por aquí creo que Quieren mandar saludos Saludos aquí Desde Tanuato Y muchas gracias Y los invito A que sigan cuidándose Si se cuidan Nos cuidamos todos Y eso es por el bien De todos Para pronto superar Estos difíciles momentos Para pues superar Esta pandemia Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Aquí en Living Tanuato